Amigos y amigas, miren lo caliente que se pone aquí en Arizona, hoy está 113, miren, por el tiempo que miren aquí dentro del medidor, esa cosa que mide la temperatura dentro de los vehículos, en los vehículos, está 113 la temperatura, está tan caliente que no les miento, los pájaros se escondieron abajo de los arbustos, miren, ahí está un pájaro abajo de ese arbusto, si lo miran, ahorita nos empezamos a imaginar que había muchos pájaros alrededor de los arbustos, miren, le voy a dar más para delantito, y este poste que enorme que acaban de mirar ahí, está sin la sombra, y hay otro pájaro ahí abajo de ese, de la sombra, si lo miran ahí, miren el pajarillo, ok, hay que hacer un santito más para adelante, y en los arbustos de adelante, también va a haber pájaros en las sombras, fíjense, que abajo de ese, de ese matorralito, hay uno, y luego abajo de aquel otro, hay, ah no, hay dos abajo de este, hay dos, y hay otros dos allá, y en los de ahí había como cinco, miren, aquí también hay un chorro como cinco, si aquí hay más, miren, hay más arbustos aquí, y aquí están los pájaros, pobres pájaros, eso sí, ni cómo prenderse ahí de acondicionado o algo, verdad, entonces pues yo creo que es una única manera de refugiarse, porque el calor de aquí yo creo que se los ha de fregar a los pobres pajarillos, son puras palomitas, entonces pues bueno, nomás les quiero enseñar eso de lo caliente que es Arizona, pero les diganlo de qué, porque quieren, porque no se van volando para un lugar fresco, ay, porque pues no pueden, bueno pues amigos y amigas, después de haber visto los pájaros refugiándose del calor, continuamos manejando, no les he dicho para dónde vamos, verdad, vamos para el Bear Canyon Lake, al bosque otra vez, nos vamos a ir a refugiar, Zaira no va a tener clases el lunes, porque el día laboral, ¿qué día es? Sí, el día laboral, entonces no tienen clases el lunes, va a estar libre, pues ahora viernes, lo que queda de viernes, porque ahorita ya es muy tarde, son las 5.33, y todavía nos falta una hora y media para llegar, vamos a llegar hasta las 7, pues bueno, no va a tener clases el sábado, obviamente, verdad, el domingo, y el lunes, entonces pensamos que pues nos íbamos a escapar lo que viene siendo el sábado, domingo y parte del lunes, verdad, y el lunes nos regresamos porque el martes pues tiene que ir a la escuela, y pues sirve de que este viajecito que agarramos nos escapamos del calor, porque estos tres días que vienen a continuación, lo que es sábado, domingo y lunes, el clima en el centro de Arizona, ahí abajo en Phoenix, en Goodyear, donde vivimos, va a ser un calorón, hoy se levantó a 113, como ya miraron, mañana va a estar a 111, y el domingo a 110, y supuestamente el lunes refrescaba a 105, verdad, pero bueno, es demasiado calor, entonces pues para qué estar aguantándolo ahí en la casa cuando nos podemos escapar un rato al lago, venir acá pues a mirar los pinos y eso, verdad, ahorita conforme vamos avanzando hacia el norte, vamos en pura subida ahorita, vamos mirando que la vegetación va cambiando muy bonito, se va mirando más verdecito, los saguaros como que se empiezan a hacer más ralos, se empieza a ver menos saguaros, bueno, aunque esa montaña está llena de saguaros, mírenla, está llenísima esa montaña de saguaros, pero sí noto que va cambiando la vegetación, ya se empezó a mirar más verdecito, todavía está medio muerto, así bien desértico, pero ya se empezó a mirar más verdecito, abajo en la ciudad ahorita estaba 113, y aquí está 105, entonces entre más para arriba, entre más para el norte agarremos, más fresco se pone, supuestamente mire en el Bear Canyon Lake, la temperatura va a estar a 85, cuando se ponga caliente, y cuando se ponga fresco, que se ponga frío, se va a bajar hasta 62, entonces, oh, dije, qué fresco, qué rico, ahora sí llevamos demasiada comida, llevamos todo lo necesario para prender nuestra fogata, para hacer café, llevamos todo, esta vez sí no voy a pasar hambre, es como la vez pasada, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya les platico, ya se me empezó a hacer agua a la boca, sí, agua a la boca, iba a decir, la boca a agua, sí, sí, la boca se me empezó a hacer agua, se me empezó a formar mucha agua dentro de la boca, lo mal de imaginarme la comida, porque llevamos mucha comida, como les digo, ¿verdad? Llevamos hasta unos tamales, Fanny ayer hizo tamales, y llevamos unos tamales, a ver si ahorita cuando pasemos ahí por el, por Payson, nos agarramos unos cafés, helados de esos de hielo, ahí, pues ustedes saben, unos cafés para terminar, para, mientras manejamos, nos los tomamos, y les preguntamos a ver si no tienen McTamales, ahí en el McDonald's todo el Mac, una McDouble, una McBurger, una McSoda, una McTodo, les vamos a preguntar a ver si ellos no tienen McTamales, también que nos venden unos cuantos, pues para tener más tamales, ¿verdad? Bueno amigos y amigas, ahorita cuando lleguemos a, a Payson, pues les enseñamos tantito de Payson, no nos vamos a bajar del carro, nomás vamos a grabar así el camino, para que ustedes lo miren también, vamos, miren que bonito vista, que bonita vista, que bonito cerro lleno de montañas y saguaros, y pues como les digo, vamos a llegar ya al bosque de noche, entonces, pues, pues a ver que podemos enseñarles, del bosque en la noche, ¿verdad? a ver como le hacemos para poner las casitas de campaña, porque va a estar oscuro, y pues va a estar medio dificilito, no les he dicho, pero en otro carro, allá atrás de nosotros, muy muy atrás, porque todavía no lo alcanza a mirar, viene el Viro y su familia, o sea, mi hermano el Viro, entonces va a estar bien chido esta vez, porque esta vez no nomás vamos nosotros solos, viene pues mi hermano, su esposa, su niño, entonces va a estar muy, va a estar muy chido esta vez, pues, ¿verdad? vamos acompañados, y entre más gente, entre más bola, más diversión, como dicen, entre más burros, menos olotes, pero en este caso es al revés, entre más burros, más olotes, porque pues el Viro también trae bien mucha comida, ¿verdad? entonces llevamos carne para asar, todo eso, todo lo chido pues, bueno amigos y amigas, las dejo ir, porque voy a seguir manejando, para seguirme concentrando en la carretera, y ahí nos vimos en un ratito, pues ya volví una vez más, y fíjense que hace ratito, cuando me miraban, venía bien relajadito, ¿verdad? pues ahorita ya vengo estresado al máximo, y ahorita no voy a decir por qué, ¿ok? pues primero que nada, nos agarró una torona ahí atrás, que duró como 20 minutos, y luego ahorita nos acaba de agarrar otro torono, no entiendo por qué tanto tráfico, yo creo que toda esta gente tratando de escaparse del calor de Phoenix, está tratando de ir al bosque, pues nos acaba de agarrar otro atorón, que supuestamente está a 40 minutos, ya llevamos aquí 25 minutos trabados, entonces en total, ya llevamos una hora de atorón recorrida, más o menos, ¿ok? más o menos, pero como 45, 50 minutos de atorón, que llevamos atorados aquí, pues cuando salimos de la ciudad de Mesa, yo miré que traíamos el medio tanque de gasolina, y dije, oh, con el medio tanque llegamos hasta Payson, y en Payson recargo el tanque hasta arriba, y de ahí ya nos metemos al bosque, pues yo no contaba con estos dos, estos atorones, oh no, por andar, ¿cómo se llama? por no andar pensando en las, en problemas que pueden pasar, ahora voy asustado, porque ya ahorita nos quedan tres linitas normal del tanque, miren, si nos miran, tres tristes linitas de un tanque, ya no es ni un cuarto, es tres tercios de un cuarto de tanque, entonces, vengo pensando, oh no, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque no miro al Viro tampoco, no sé si ya me pasó, no creo que nos haya pasado, porque no lo he visto, pero traemos allá atrás un generador, un generador de esos de gasolina, estoy pensando, nos dice, nos llega a acabar la gasolina, le voy a tener que sacar la gasolina al generador, y echársela a la VEN, para poder llegar aquí a Payson, a echar en la primer gasolinera, ya no estamos muy lejos de Payson, estamos a 5.9 millas, traigo el GPS prendido, y esa distancia me dice que estamos, pero con este atorón, así como de lento ve el tráfico, supuestamente todavía nos quedan 32 minutos de atorón, para 6.9 millas, entonces va muy lento, yo sospecho que no vamos a llegar amigos, nos vamos a quedar tirados, pues bueno, a ver, a ver, a lo mejor ahorita me orillo, y espero que mejor nos alcance el Viro, porque le estoy mandando mensajes, pero venemos por zona donde no hay casi señal, entonces no le llegan mil mensajes al Viro, a ver si de repente le llegan y me contesta, a ver, déjenle trato de llamar, a ver si me contesta, estoy tratando de llamar, pero no timbra, ahí estoy llamando, y nada, no timbra el mensaje, no timbra el teléfono, entonces pues bueno, bueno, ya que pase lo que va a pasar, obviamente va a pasar lo que va a pasar, verdad, no hay nada que podamos hacer para que no pase, pero no, para la próxima ya sé, no importa que así penal lleve tres cuartos de, que todavía lleve tres cuartos de tanque, yo voy a llenar el tanque, le voy a llenar ese otro cuarto, para que no vuelva a pasar esto, porque esto es estresante, no hombre, ya está ganando de ir al baño, me están dando, pues bueno, ya ahorita les platico a ver qué pasó, a ver si sí llegamos, a ver si no llegamos, ok, amigos, que creen, ya se nos acabó, ya nos quedamos tirados, ahora sí en medio de la nada, aquí entra el traficador, nada, no se nos acaba, miren, miren, déjenme les enseño, todavía nos quedan dos linitas, dice que quedan dos líneas del tanque, de un cuartito, ok, quedan dos linitas, pero el tráfico sigue súper lento, miren, multímparo que miren como de lento va el tráfico, ni se mueve, la verdad, avanza muy despacito, entonces, pensé que me voy a esperar a que avance todo ese tráfico, que todo el tráfico que va lento, se quite a la fregada, y ya que se quite a la roña el tráfico, entonces ya ahora sí, a velocidad normal le doy bien, porque esa gasolina me es suficiente para llegar a Payson, es más, el medio tanque que traía me había llevado hasta Payson, y me había sobrado, yo creo como un cuarto, o poquito menos de un cuarto, pero yo no contaba con esos muros atorones, entonces me voy a esperar a que pase todo el tráfico, porque ya nomás estoy a cuatro millas de ahí, y con esa gasolina, pues obviamente llego a cuatro millas, pero no a esta velocidad, no así despacito como van, que aceleran y luego frenan, aceleran y frenan, mejor ya que avance todo este tráfico, se quite la torón, la prendo otra vez, y le doy ya bien, y si se nos acaba, pues todo el generador trae un galón, entonces no nos quedamos tirados, pero de igual manera es incómodo, que pues con ese pendiente, se nos va a acabar, se nos va a acabar, pero ya prendí, para la próxima ya se me ha quitado menso, ya no vuelvo a andar así con, ah si llego con esa, ah no, no llego con esa, no, si ya miro que se va a acabar, mejor llego y le echo en la gasolinera, verdad, como dicen, mejor segurito, que, algo dicen, verdad, que mejor segurito que fallo, o algo así, verdad, entonces pues ya les platico, ahora pues no nos queda de otra, más que relajarnos aquí un rato, a comer tamales con coca, porque no hay nada más que hacer aquí, no hay ni señal de teléfono aquí, estoy aquí con la ventana bajada, esperando a ver si pasa el viro, para, pues nada más decirle, que aquí estoy atorado, verdad, esperándome a que pues baje el tráfico, para continuar la travesía, y pues a ver, hay que esperar que llegue el viro, ok amigos, pues ya viene atrás de nosotros el viro, ya ahorita nos llegó, ya nos llegó ahí donde estábamos orillados, decepcionados, verdad, ustedes saben, están listos para naufragar ahí y morir, y nos ayudó, me ayudó a brincarle la gasolina del generador a la vent, y subió una linita más, ok, ya ahorita traemos tres linitas, y supuestamente Payson ya nos queda tres millas nomás, estoy tratando de mirar a ver, donde está la primer gasolinera, para ahí bajarnos y llenar el tanque hasta arriba, echarnos gasolina hasta en las manos, en la boca, nos llevamos la gasolina sosteniendo en la boca, pues sí, por si de repente lo ocupamos, verdad, llenar el generador también, yo creo que sí vamos a llegar, la verdad, ya con esa que le echó ahorita el Viro a la vent, del generador, yo creo que ya vamos a llegar, y le digo, oye, ¿te quiero llorar? no, y luego, ya con eso que viene el Viro atrás, pues ya me siento más confiado que si viniera yo solo por esta carretera, fíjense que el Viro ha sido como superhéroe, cada vez que me quedo atascado, cada vez que me quedo sin gasolina, es segunda vez que casi me ando quedando sin gasolina, una vez si me quedé, pero esta vez casi me ando quedando, llega el Viro, entonces, creo que voy a, ¿cómo se llama? de hoy en adelante, donde Viro vaya, yo voy a ir, ¿verdad? porque pues, si algo me llega a pasar, para que me ayude el Viro, entonces, no, no se crean, ya voy a dejar de hacer lo que era, ya no voy a, ya no me voy a rielgar así, que no era riel, en serio, que con medio tanque uno llega de Mesa Basin, nada más que pues, quien está esperando que llegue este torontotote de una hora, va lentísimo el tráfico, entonces, pues bueno, lo chido es que ya vamos a llegar, ahorita les enseño cuando lleguemos a la gasolinera, para que pues, ya no vivan este estrés, y si nos quedamos tirados, pues les enseño que nos quedamos tirados, ¿verdad? pero bien, hasta los dedos traigo cruzados, que si llegamos ya con esta gasolina, a la primer gasolinera, a ver que pasa, amigos, pues ya vamos llegando a la gasera, ya la veo de aquí, miren, voltien para allá, esas letrotas rojas que miran, bueno, son unas letras azules que hice 76, es una gasera, ahí vamos a llenar nuestro tanque hasta arriba, y felicidad, si llegamos, nos quedan todavía las tres linitas, entonces, llegamos, nos quedamos tirados, ¿verdad? fíjense que hace rato, cuando andamos brincando la gasolina al carro, a la VEN, lo brincamos con una manguerita de un compresor, y cuando le chupé, que me voy a echar un trago de gasolina, y ahorita no me la van a creer, escupí la gasolina para afuera, la que pude, ¿verdad? pero ahorita que pego un repetido, y no me la van a creer, repetí un sabor así como aceite gasolinoso, bien raro, la verdad, que extraño, pero bueno, eso no importa, lo importante es que ya llegamos aquí a la gasera, yay, yay, al chido, ya llegamos, no nos quedamos tirados, uy, todos están llegando, mira, se fueron sin él, parece el club social aquí en la gasera, la gente ya debe venir así, como te pagas, pues sí, pues después del terrorífico evento que pasamos, ya ustedes lo vieron, finalmente ya llegamos aquí al bosque, ya estamos aquí en medio de la nada, ya está, prendimos una fogata, miren nomás el fogatón que tenemos, está prendida muy bien ahorita, y empezó a soplar de repente, no estaba soplando el aire, y de repente empezó a soplar, aquí donde estamos, no me la van a creer, no alcanzan a mirar ustedes, pero aquí dos metros para aquel lado de la fogata, hay unas piedrotas, y tantito más allá de esas piedrotas, hay un barranco, esto que están mirando aquí, es la punta de los pinos, están altísimos estos pinos, pero para allá hay un barrancón enorme, hondísimo, ya se los enseñó la vez pasada cuando anduve aquí, creo, pues eso, llegamos, se me trabó la lengua, así vieron, y eso que no me he tomado mi michelada todavía, pues llegamos, prendemos la fogata, cenamos hot dogs, vayan y miren allá en la ollita, allá hay hot dogs, por si se quieren preparar uno, pues ahí prepárenselos, nada más que ya queda muy poquito tomate, y muy poquita cebolla, pero todavía quedan salchichas, ahí comen salchichas, y también ya tenemos instalada la residencia, miren, esta es la residencia de Piros, aquí está su penthouse, y allá está nuestra vecindad, nosotros vivimos en vecindad, porque está más chiquita la de nosotros, y allá estacionamos los carros, los estacionamos en un, no nos alcanza a mirar, bueno, está muy oscuro, los estacionamos ahí, para que, para bloquear la entrada, pues que no va a llegar un carro, y se nos mete y nos atropella aquí, nosotros bien dormiditos, y adiós, adiós al mundo cruel, pero fíjense que hay mucha gente ahorita, la vez pasada cuando vinimos, no había tanta gente, y ahorita hay demasiadísima gente, aquí a espaldas de nosotros, como a 10 metros para allá, hay otra camioneta con otras personas allá, más para allá, miramos otras personas, y más para allá, hay más personas, ya mañana yo creo, con la luz del sol y eso, y con más tiempo, pues vamos a mirar, a ver si nos encontramos, un mejor lugarcito para quedarnos, pero les digo algo, lo chido de este lugar, que nosotros agarramos hoy en la noche, yo ya había estado aquí, la vez pasada cuando vine, pero lo chido de este lugar, es que aquí hay señal de teléfono, y en el resto del bosque, en cualquier otra parte, no hay señal, si, si, yo sé, uno viene al bosque, pues para librarse del teléfono, verdad, para no usar el internet, ni nada de eso, pero pues estamos enviciados, es un vicio, no la encontramos, aquí hay señal de teléfono, y nomás en esta partecita, yo he manejado todo este bosque alrededor, y no hay señal de teléfono, más que aquí, entonces chido, agarramos señal de teléfono, bueno mis amigos y mis amigas, ya me voy a preparar, un último hot dog, para solucionármelo, e irme a dormir, porque pues mañana, me quiero levantar tempranito, pues para aprovechar, verdad, hacer muchas actividades, quiero ir al lago, mañana vamos a mirar el laguito, está muy chiquito, por eso laguito, verdad, no crean que estoy acá minimizándolo, es un laguito, porque está muy chiquito, mañana lo miramos, y traemos unas cositas, para ver si podemos atrapar cangrejos, la vez pasada, había unos, eran langostas estas, eran unas langostotas, por ahí así de ese tamaño, entonces, quiero mirar, a ver si mañana puedo atrapar unas dos, pues para cenar langosta, verdad, ok, dicho lo dicho, y hecho lo hecho, ya los dejo ir, ya nos vemos la próxima, amigos y amigas, ya nos despertamos, y dormimos muy mal, la verdad, yo no sé por qué dormimos muy mal, porque Fanny trajo un colchoncito inflable, y lo metimos a la casita inflado, miren, dice de quién es su azúcar, ya me ando robando, metimos un colchoncito inflado, y si, estuvo bien al principio, ya ven cuando todos se acuestan derechitos, acá bien cómodos, el problema fue cuando ya en la madrugada, todos se empiezan a desacomodar, que se empiezan a poner de diferentes formas, y eso, y ahí fue donde la marranada torció el rabo, porque Zaire y Fanny tienen una maña, que se empiezan a aventar marometas, se empiezan a girar así como reloj, yo también, siento bien, y para eso de las dos de la madrugada, ya no cabíamos en el colchoncito, y como el colchón no está del mismo tamaño de la casita, está más chiquito el colchón, me seguían tumbando para abajo del colchón, porque yo estaba dormido como gato en la pura orilla, ya han de cuenta, así como un gato cuando va caminando en una barra, yo estaba en la pura orilla, entonces le dije, oh no, que hago para caber bien, y dije, ya sé que, desinflo el colchón, y pues vamos a, ahora sí va a quedarse todo plano, y vamos a encender todo el piso de la casita, y dije, oh buena idea, pero para ese entonces Fanny está dormida, Fanny y las niñas están dormidas, y le hablé, Fanny, Fanny, de repente empezó, y yo pensé que ella estaba despierta, bueno, yo pensé que ya me estaba poniendo tensión cuando le hablé, y le dije, oye, voy a desinflar el colchón para, para que quede todo en un mismo nivel, ok, y eso fue lo que ella escuchó, pero yo le hablé, entonces, me dijo así con la cabeza que sí, bueno, con autorización y todo, con permiso y todo, con permiso y todo, ya me voy a ir a mí mismo, vamos a creer, ajá, con permiso y todo, pues le empecé a sacar el aire del colchón, le destapé, y le empecé a sacar el aire del colchón, se empezó a ir cuando se estaba saliendo el aire del colchón, y se empezó a hundir, y de repente va pegando un brincote Fanny en la cama bien brava, hagan de cuenta que a mí me enojada, ¿qué estás haciendo? ¿verdad? Pues tú me dijiste que sí, ¿sí qué? Que sí le saque el aire, yo lo dije, ¿verdad? Y era como me dejó todo confundido, pero pues bueno, ya le había sacado el aire, ¿verdad? Ya había agarrado lo que yo quería, entonces pues ya dormimos así en un planito, y ahora sí dormimos bien, nada más que ahorita ya nos despertó el sol, yo pensé que por el hecho de haber muchos pinos y eso, como que íbamos a poder dormir más tranquilitos hasta más tarde, porque nos iba a hacer sombra a los pinos y eso, pero, pues no, nos despertó el sol, ¿verdad? Nuestra alumbrada, anoche, anoche cuando apagamos la alumbrada, echamos tierra arriba a las brasas, para que se conservaran abajo, y ahorita en la mañana nomás los destapamos, le pusimos leños otra vez, y le empezamos a soplar, y prendió otra vez bien rápido, calentamos agua para café, trajimos donas, aquí está mi café, miren, aquí está mi café, trajimos donas, aquí hay donas, aquí está el hacha del leñador, por si quieren ir a mochar leños, pero nomás se vale mochar leños, que de troncos que ya estén tumbados, no se vale tumbar un árbol, entonces pues bueno, y eso vamos a hacer ahorita, yo creo que en un ratito más, nos vamos a mover de localidad, porque queremos ir al laguito a bañarnos, a meternos algo, pues a nada, a bañarnos, pues si, porque no, nos vamos a bañar ahí, y pues a ver que más hacemos, verdad, miren, aquí donde estamos, para este lado hay una barranca, la vez pasada cuando VX se los enseñe, miren la barrancota, es enorme esa barrancota, y allá a los lejos se mira un camino de tierra, no se a donde llevar ese camino, pero está bien, está muy bonita la vista, está muy fresco, está muy fresco, comparación de como está en Phoenix ahorita, ahorita aquí arriba la temperatura, está 80, en Phoenix se iba a poner a 110 ahora, entonces, va a estar, aquí va a estar fresquecito, y abajo bien caliente, bueno, pues ya les digo, ya les enseño donde estamos, verdad, miren que chido este lugar, que arbolotes, que lugar tan más salvaje, verdad, me voy a desayunar mi café con pan, y pues en un ratito nos vemos, a ver si para cuando nos volvamos a ver, ya andamos en el laguito, a ver que andamos haciendo, ya estamos en nuevo lugar, ya aquí donde estamos, no hay barranca, bueno, si hay barranca, pero no tan mortal como la de allá, que estaba así de pique, esa además está más bien como de bajadita, aquí si se nos va un chamaco, se va a ir rodando nomás, y pues yo creo corriendo así lo alcanzamos, y en la otra, si va a ir de pique y ya, nunca más lo íbamos a volver a mirar, creo que está mejor aquí, porque está como más privadito, y la tierra se siente más dura, no está polvosito, no hay barranca, entonces creo que vamos a estar mejor aquí, a ver dejen, andamos descargando ahorita, la ven y eso, porque ahorita vamos a traer el carro del piro, para meter las cosas, para bajar las cosas del piro también, y luego vamos a ir al lago a bañarnos, porque andamos apestosos la verdad, bueno yo no sé el resto de verdad, entonces pues ahorita nada más terminamos, de mover las cocinas de estas, nos instalamos, hoy que vamos a comer Viro? podemos hacer hamburguesas, o carne asada, hamburguesas o carne asada, es que Viro es el chef verdad? o podemos hacer toda la carne, para en caso de que se caiga el hielo, no sé, anoche nos dio de comer hot dogs, y hoy nos va a dar de comer hamburguesas, y carne asada, entonces pues bueno, a terminar de hacer esto, y ahorita vamos a ver para donde arrancamos, amigos pues ya nos movimos de localidad, como les dije, nos estábamos mudando, nos mudamos de la barranca, de la barranca del cobre Chihuahua, aquí a la planicia, ni tan planicia verdad, porque pues para atrás de mí pueden mirar, que también está de bajadita, pero pues ya que mínimo, no se nos desbarranca un chamaco, fíjense que ahorita, bueno no ahorita, hace ratillo, más o menos hace como, antes de que nos mudáramos aquí, fuimos yo y El Viro, manejamos alrededor, pues no alrededor, pues así manejamos por los, por los caminitos que hay de tierra, buscando un mejor lugar, de donde estábamos, y está viniendo tanta, pero tanta gente, allá cerca del laguito, cerca de donde está el Bear Canyon Lake, había tanta gente, y yo no me la podía creer, era tanta gente, la verdad la que había, que pues yo pensé que no, que casi no venía gente a estos lugares, pero yo estoy mirando que si viene mucha gente, fíjense que ahorita cuando llegamos aquí, nos pusimos así como, a juntar basuras alrededor, gente marrana vino a este lugar, y tiraron mucha basura, y pues nos pusimos a levantarle, ya la levantamos, y la vamos a quemar en un ratillo, es basura como cartones, cosas así, para que no vayan a pensar, ay que cochinos, van a quemar plástico, quema rana la verdad, la gente que viene y tira su basura, así nomás, que no se la llevan, como miren, aquí se volteó para atrás, donde fue, aquí hay una lata de refresco aplastada, miren, déjenla junto, que la miren, bueno ya está media vieja esta lata, pero miren, es una lata de refresco, que está aplastada y media quemada, entonces, pues en un ratillo más yo creo, no la tiramos nosotros, ya estaba aquí tirada, en un ratito más yo creo, me voy a agarrar una bolsa, y me voy a ir otra vez alrededor, y vamos a juntar más basura, pues para que estos lugares, se mantengan limpios, porque pues uno viene aquí, a disfrutar un rato, a sentarse, a desestresarse, nomás a respirar aire limpio, creemos pues, creemos que está limpio, verdad, y llegar y que esté todo lleno de basura, pues ni que fuera basurero, ni que fuera chiquero de marranos, verdad, entonces pues, ahorita nos vamos a alistar, porque vamos a preparar la comida, no sé que vamos a comer, dijo el chef Viro, que va a preparar hamburguesas, y carne asada, y después de eso dijo, finalmente el lago, ya sé que ya los tenemos, buen rato esperando, para mirar el laguito, pero ahorita en un ratito, ya lo van a mirar, ok, bueno, voy a hacer acto de desaparición, y en un ratito vuelvo a aparecer, ok, amigos y amigas, pues ya llegamos aquí al lago, ya bajamos de, pues de arriba de la montaña, ya estamos aquí abajo en el lago, nada más que ahora estamos, en el debate de quién se va a meter primero, porque cuando veníamos bajando, se empezó a poner bien nublado, miren el cielo como está, miren, bueno no sé si se alcanza a mirar ahí, pero se empezó a poner nublado, y empezaron a caer unas gotas de agua, pero gotas, no les miento, como de medio litro por gota, y lo peor de todo es que estaban heladas, entonces, pues ahorita sigue estando nublado, nos bajamos aquí, y el agua está frillísima, llegué y me metí hasta la cintura, miren, de la cintura para abajo ando mojado, y de la cintura para arriba ando seco, porque hasta ahí fue hasta donde aguanté, ahorita el viro, ya anda dentro del agua, miren, pero también hasta la cintura llega, creo que es algo del agua este, nomás nos deja llegar hasta la cintura, no nos deja llegar más adentro, y allá miren, allá, de aquel lado del lago, hay más gente, por ahí se miran los escuincles, son tan, por ahí se miran, miren, hay unas personitas, ahí andan otras, pero cosa rara que nos hemos fijado, nadie anda dentro del agua, como que, ya se va a aumentar, dice que ya se va a aumentar, nadie anda dentro del agua, ay, dice que algo lo mordió, el frío te mordió, no, algo me mordió el dedo, como unas tenazas, dice que unas tenazas, la vez pasada, Sair así, un lobster, un cangrejito, le mordió el pie, con unas tenazitas, entonces, ya se lo creo, a lo mejor si algo le mordió, pues no sé si me voy a meter, o no me voy a meter, me tengo que meter a fuerzas, pero estos son los momentos, cuando pienso, por qué los humanos, nos tenemos que bañar, por qué no mal, no nos queremos, poder quedar así cochinos, qué importa que uno sea apestoso, ya se va a aumentar, miren, uno, tres, si, si se aventó, yo pensé que estaba vacilando, yo pensé que nada más estaba vacilando, yo pensé que iba a decir, uno, dos, tres, y no se va a aventar, nomás va a llegar así como, al periquito, pero no, si se aventó, entonces, pues yo creo que sigo yo, porque pues también me tengo que bañar, ando bien apestoso, pero estos son los momentos, cuando digo, por qué los humanos, nos tenemos que bañar, por qué no mal, no nos podemos quedar así apestosos, y que nadie le importe, que andemos apestosos, verdad, pero pues bueno, venga lo que venga, me tengo que meter, entonces amigos, ahorita van a ver mi, acto valentioso, vamos a decir, cuando me meta el agua helada, ok, pues ya después de tanto rato, de mirar el agua, y contemplarla, y esperar que se calentara, esperar que saliera el sol, ya me di cuenta, no se va a calentar el agua, ni va a salir el sol, y de igual manera, me voy a tener que meter, porque ando bien apestoso, como les digo, entonces me tengo que bañar, entonces pues ya, finalmente me voy a aventar, nada más que siempre, que bajamos a un lago, bueno, las veces que hemos bajado aquí, ya siempre, ya venemos, qué pasó, también un palo largote, ¿un palo largo? Viro quiere un palo largo, porque anda atrapando, ¿está muy grande ese Viro? Viro anda atrapando, dos, 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 Viro anda atrapando unos cangrejos, ya atrapó uno ahorita, miren, pero están chiquitos, bueno el que atrapó, es cangrejito chiquito, pero dice que ya mire uno grandote, y quiere atrapar un cangrejote grandote, es la cena de hoy de la noche, entonces tiene que atrapar muchos, porque somos muchas personas, bueno, pues siempre nos pasa lo mismo, cuando bajamos a este laguito, ay ya me atoré aquí entre hilos, oh no, me atoraron como pescado, bueno, siempre nos pasa lo mismo, que no bajamos ropa para las niñas, o camisetas, o cosas así, para cambiarnos, y ya cuando salimos del agua, nos estamos congelando, y ahí vamos para arriba, temblando de frío, entonces me voy a tener que meter sin la camiseta, porque la camiseta, se la voy a tener que dar a Zaira, para cuando Zaira salga de bañarse, se pueda poner la camiseta, y que no esté fría, ok, entonces, no, ¿por qué? no se crean, les dije que me iba a meter, no me voy a meter, tengo frío, te quiero llorar, no, pero de igual manera me tenemos que meter, entonces, encuérémonos ya ya, hay que cubrirnos así, para que nadie vea mi desnudez, ten ya ya, ya sé que están ahí ansiosos, y ansiosos, mirando por mirarme encuerado, pero no se les va a hacer, me voy a cubrir muy bien cubierto, no se la crean, voy así, porque tengo miedo, tengo frío, y saber que el Viro se metió, está huelada, no se crean, se me había olvidado, lo fría que estaba, ya hasta aquí llegué, está bien helada, Viro, ¿cómo te metiste? dice que nomás salte, no Viro, sí que huele helada, no, ya voy, 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 por cierto, si me dirán que traía unos zapatitos rositos, es que traigo unos zapatos del agua de Fanny, es cierto, ella se escogió, porque no ha rato, porque traía unos zapatos rositas, como era dentro del agua, bueno, va, espérense, ¿saben qué? ya estás ahí, sí, 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 pero, ocupe el jabón, ¿quién me va a pasar el jabón cuando me vaya a enjabonar? ok, ok, aquí está el agua, el jabón, ¿por qué ando viniendo a lugares así de fríos y no me gusta meterme al agua? acuérdate del agua caliente de Phoenix, para que te den ganas, pues todavía las pudiéramos, mira, hasta ese perro se mete, un perro allá dentro del agua, qué hermoso, un perro tiene más valor que yo, él sí se anime, yo no me animo, bueno, va, ok, va, va, si un perro se mete, yo cuento por dos perros, pero este perro es bien fregones, la verdad quiero que sepan, obligame perro, es un perro grandote, perro blanco, se mira bien, yo no, ya estoy flaco, huesudo, no me miro bien, ¿cómo le hiciste, miro? ¿qué? borraste, te entraste en un trance de repente y te aventaste solo, alguien te jaló, nomás aviéntate rápido, porque si no te van a morder los, no, no me dejo de mover ya, ok, va, 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 la que se me está saliendo del frío, dale, 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 pues sí, dale, dale, está fácil, está fácil, ¿verdad? pero nomás mis pies no me hacen caso, le digo a mi cuerpo, cuerpo aviéntate, mira, cuerpo aviéntate, no se avienta, que si está bien helada, esta agua nunca se calienta ni en el verano ni en el invierno, en el invierno no creo que se hace hielo este lugar, la verdad, ¿sí? bueno, ya, va, ya tanto se ha andado para nada, igual no será me tengo que aventar, ¿verdad? ya, get away, pensé que ahí viene esta chamaca, no me hace que me viente, bueno, esta agua está para loco, la verdad, yo no estoy loco, bueno, a lo poquito que estoy, aquí se me va a quitar, corte, 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 ahorita le seguimos, no, ándale, ya métete, corte, bueno, ya acá pidiendo que le corten, para que no me vienten, para no ser, retar o algo, porque yo creo que me voy a, me voy a tullir aquí, me voy a entumir, ya no me voy a poder mover, ¿ya no la sientes fría, Viro? no, no, yo creo que si la sientes fría, porque ya no te volviste a meter, bueno, ay, la vez pasada si me metí, pero la vez pasada si había sol, una, dos, y, tres, esta agua se está para los ojos, ¿por qué te metiste a esa agua? espérate, no te acerques, no te acerques, está heladísima, miren el cuero de gallina, o sea, ya soy gallina, ¿verdad? pero el cuero, no, no, la cabeza no la voy a meter, en la cabeza, nomás me voy a aventar agua, mirando, atrapando la cena, bien, esta agua, es una agua apuñaladora, me la echo, y siento como que me apuñalan, no Fanny, no te metan, no bañes a las niñas, pobrecitas, ¿mejor? ¿mejor? ¿ya, ya, ¿te vas a bañar? yo no voy a hacerla mala, tú la vas a bañar, no, mejor bañalas, está ya las con una wipe, pobrecito, está bien helada de la agua, la verdad, no se le quita lo frío, ¿eh? ya, ya, me la sopa, me sigo echando, porque no quiero que mi cuerpo se caliente, y volver a sentir lo feo cuando me caiga agua, entonces, pues ya vieron, si me metí, ¿eh? se me está trabando la lengua, se me está entumiendo, para que no anden diciendo, que vine al Bear Canyon Lake, por todo un fin de semana, seis, cinco días, no, tres días, y no me bañé, entonces, chido, pues miren, este es el agua, este es el Bear Canyon Lake, está muy bonito, pero, hay mucha gente ahorita, la verdad, y ustedes saben que yo soy ermitaño, me gusta andar en lo solo, y pues aquí como que hay mucha gente, ¿verdad? pero pues ni modo, ya que, a bañarnos, pues ya nos terminamos de bañar, ya se estamos haciendo burbujas, fíjate que ya que uno se pone ropa seca, ya no se siente tan mal, la verdad, ahora si uno empieza a mirar que los demás, como, ay cobarde, no se quiere meter al agua, amidoso, ¿verdad? ella no se metió, Viri no se metió al agua, todos nos metimos, nomás ella no, pero ya que nos pusimos ropa seca, ya no estuvo tan mal, la verdad, en el momento, si se sentió horrible, no se lo recomiendo a nadie, si van a venir, traten de traer agua calientita, para que no se tengan que bañar en esa agua fría, y si se van a meter, pónganse zapatos, si vieron que se nos va cayendo, si se van a meter, pónganse zapatos del agua, porque andan muchos cangrejos adentro, Alviro lo mordió uno, Azaira la vez pasada la mordió uno, pero aún así, pues tiene su encanto este lugar, verdad, ustedes saben, acá bosques, pinos, lago, que es un lago artificial, es un lago hecho, ¿verdad? yo pensé que era un lago natural, pero no, es un lago artificial, pero bueno, ya nos bañamos, ahora sí, estamos limpiecitos, y hasta rechinamos de lo limpio, ya subió ahorita, yo me eché desodorante y todo, ya me puse ropa a ese quesito, ahora vamos a subir para arriba, otra vez, porque otra vez vamos para nuestro campamento, porque pues ya nos empezó a dar hambre a todos, entonces pues hay que ir a comer, los que andan mojados, como Fanny trae una mojada, se tiene que ir a cambiar, se tiene que ir a secar, y pues a ver que nos comemos ahorita, dijimos que íbamos a hacer la carne hace rato, ¿se acuerdan que íbamos a hacer la carne, que íbamos a hacer hamburguesas y eso? pues al final no la hicimos, nos terminamos comiendo salchichas, que quedaban de los hot dogs, que hicimos anoche, y que más comimos, así unos tamales, que Fanny trae, ah pues los mactamales que les dije, nos terminamos de comer los mactamales, no se pierda la receta, a los mactamales, y pues con coca, ya comimos verdad, y ahorita pues vamos de regreso, a ver que nos comemos, ok señores y señores, damas y caballeros, pues ya trepamos, ya nos trepamos hasta arriba, hasta donde se estacionan los autos, miren, ahí aquí son autos estacionados, cuando llegamos estaba llenísimo, pero al parecer ya se fue mucha gente, porque ya nada más queda, uno, dos, la de nosotros, tres, cuatro, cinco carros, aparte de la de nosotros, entonces yo creo que la gente, ya se esta yendo otra vez, a sus campamentitos, pero miren, les quería enseñar algo, antes de retirarme de este lugar, les quería enseñar, que en agosto del 2019, pusieron este letrero, miren, ok, lo están mirando, dice, advertencia, active, bears are currently active, en esta area, los osos estan activos en esta area, osea hay osos en esta area, recuerda, nunca te le acerques a darle de comer a un oso, nunca te le acerques, o le des de comer a un oso, esta alerta, toma los pasos necesarios, tú sabes, para un encuentro con un oso, verdad, y luego aquí abajo, están las cosas que te dicen, para que no vayas a tener un encuentro con un oso, que mantengas limpia tu area de campamento, y dispongas apropiadamente de comida, de desperdicio de comida, y basura, número dos, nunca dejes comida, o un cooler desatendido, número tres, que guardes tu comida, y tu basura dentro de un vehículo, o un camper de trailer, una trailer de acampar, número cuatro, que nunca guardes comida dentro de tu casita de campaña, y luego dice, si miras un oso, en este campamento, notifica Campground Hosp, y luego te da el número de teléfono del Gaming Fish, 1-800, y este número, este anuncio lo pusieron, Agosto del 2019, o sea, hace poquito, me lo mendie también, dice, no servicio de basura, por favor, llévate tu basura, como habla en el pack out, llévatela, porque, aquí no hay servicio de basura, en este lugar, aquí tu traes, aquí tu llevas, entonces por eso, es que me molesta, cuando llego a un lugar así, y miro basura, miro platos tirados, vasos, latas y cosas así porque aquí no viene alguien a limpiar entonces si aquí la gente empieza a emarranar de repente ese lugar es un lugar bien marrano lo convierte en un lugar bien feo y hay veces uno pensará estoy asoleado porque es una subidota para subir obviamente verdad, una subidota para subir hay veces uno piensa ay, nomás es una lata que tanto daño puede hacer, si, si, si una lata que tú tiras, una lata que tira el de este carro una lata que tira el de aquel carro una lata que tira el de la troca, otra lata que tira y ahí se va formando un puño de latas hasta que al rato es un cochinero miren, aquí otro marrano se tomó un Red Bull allí y ahí tiró su lata, que marrano verdad, bueno, pues traten de mantener estos lugares limpios es para que pues todos nos podamos pasear, dice el Viro allá que no, estaba diciendo que no con la cabeza miren, es para que estos lugares son para que todos nos vengamos a pasear y paseamos un rato bien, porque si lo empiezan a ensuciar estos lugares, si empezamos a ensuciar estos lugares miren, miren, aquí un marrano tiró esto de bimbo, dice Nito y yo, como no soy marrano, me lo voy a llevar ok, aquí lo voy a echar yo traigo bolsa de basura, al rato lo, al rato lo tiro yo eh, la otra vez cuando estábamos aquí en este mismo lugar, yo y Fanny estábamos sentados adentro de la venta y enfrente de nosotros estaba una camioneta estacionada y de la ventana, pum, salió volando un vaso desechable para afuera un vaso desechable, creo que era un vaso desechable o era algo así desechable, parecía como un vaso y yo y Fanny volteamos y nos miramos y los dos decimos uuuh, así como marrano dando a entender como marrano pero la persona obviamente no nos alcanzaba a escuchar y en eso Fanny me dijo a que no te animas, o mijo, te reto a que lo agarres y vayas y agarres el recipiente que tiró y se lo vuelvas a aventar para dentro de la ventana de su auto y en eso le dije, si me animo y luego pensé, pero no me animo y lo dije, pero si me animo y luego pensé, no, pero no tiene caso porque si hago eso nada más eso va a hacer que la persona se incomode y pues va a haber una discusión ¿verdad? entre él y yo porque pues él es marrano y yo no soy marrano y uno nos contiene con los marranos entonces pues no sean así como esas personas que tiró esa basura que levantamos ahorita o como el marrano que tiró la basura para afuera ¿verdad? hay que mantener estos lugares limpios para poder pasear unos muchos años porque si el gobierno mira que uno lo empieza a ensuciar pues uno mismo lo empieza a destruir lo cierran tarde o temprano a mí me ha visto a mí me ha tocado ver lugares que lo cierran porque la gente los empieza a ensuciar y miren que lugares tan bonitos son la verdad están llenos de pinos a la vegetación pues está muy bonita entonces pues eso nomás ese es mi consejito pues que mantengamos estos lugares limpios miren me bañé y sigo peinado que bien bueno ok ya los dejo y ya nos vamos para no para la casa pero para nuestro acampamento a preparar comida porque andamos bien hambrientos todos ok ahorita nos vemos en un rato pues después de habernos ido a bañar no hay mejor cosa que venir prender una fogata para volvernos a humear ustedes saben hay que volver a agarrar olor a humo porque pues si no no se siente rico andar aquí en un salvaje ¿verdad? llegamos y veníamos todos bien hambrientos Fanny se vino derechito a la mesa agarrar cosas a comérselas y yo también la verdad ya traigo mucha hambresaire también ya he llegado directo los bombones a hacer bombones y parece que nuestra alumbrada va agarrando muy bien se va mirando como que va mirando bien y ya tenemos ya nuestro buen puño de leña que vamos a prender hoy en la noche y hay mucha leña aquí tirada regada en caso de que ocupemos más entonces pues a ver que vamos a cenar ahorita bueno esta no es cena esta nomás es una gulguera ok porque pues si es comida pero no es comida es comida pero no es comida bueno señores y señoras pues ya nos vinimos aquí al campamento después de haber prendido la fogata ya estamos sentados aquí como apaches alrededor de ella miren ahí está el primer apache bueno no sé si se mira está uno ya sentado ahí están las sillitas Zaira ya se fue a dormir fue la primera que cayó ahí está el viro ahí está la casita de campaña de ellos a ver pero no hay que aumentar esto miren ahí está y de este lado está Fanny comiéndose su hamburguesa de hígado ya me la acabé ya te la acabaste se encontró en Safeway hígado y a Fanny le gusta el hígado a mí no me gusta el hígado porque pues no me gusta nomás verdad todos los nutrientes dice que todos los nutrientes pero pues también no me gusta nomás no es mi como dicen no es mi taza de té verdad pues ya ahorita Viro preparó hamburguesas siempre si vamos a cenar hamburguesas y miren la fogatota que tenemos está frío aquí donde estamos entonces con esta fogata pues se siente bien rico verdad aquí son las hamburguesas que el Viro preparó aquí tengo una en un plato ojalá y no me la vaya a sentar me la voy a comer con sabritas con de esas de Doritos sabor tapatío y miren vamos a abrirla ah el tomate una cebolla lechuga y la carnita abajo con queso verdad me la voy a tomar con una Dr Pepper mañana ya ahorita ya no voy a tomar café yo creo hasta mañana entonces pues ahorita ya nomás a terminar de cenar terminamos de cenar y como los cinditos ya ven en los ranchitos cuando se acaba la luz en cuanto se mete el sol pues no hay luz verdad nomás a cenar y a dormir entonces ahorita yo creo que también nomás cenando y durmiendo entonces pues a ver que más les enseño el ratillo y si ya no vuelvo más al rato pues entonces fue todo por hoy y ahí nos vimos